Neuquén nos dice, presente señores y señores, bienvenido al ballet municipal Cahuit Ruga. Nacen con emoción, el recuerdo de mi adiós, nostalgia de tu río, el valle mío se gozó, se voló. Nacen con emoción, el recuerdo de mi corazón, el recuerdo de mi corazón. Nacen con emoción. Nacen con emoción. Nacen con emoción. Nacen con emoción. Y sé, como en aquellos tiempos, cuando eran ya, mi rojo se va a sentir en el aire, aromasteando la vaca en tu alcalde. ¡Gracias! 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 ¡Marango Argentino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!